Hola, ¿qué tal amigos de Zona Captiva? Soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, un nuevo episodio. Recuerda que nos puedes escuchar también a través de las plataformas de podcast de tu preferencia. Hoy me encuentro con un invitado súper especial porque más allá de un artista hay una composición y una persona que se dedica a eso. Se trata nada más y nada menos que hoy tenemos a Juan Muñoz, un compositor colombiano. Bienvenido a Zona Captiva. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor tener a un compositor porque me encanta aprender y es un consejo para todos los futuros compositores que vienen. Pero antes que nada, quiero comenzar con Juan Muñoz preguntándole cómo fue sus inicios en la música. Ok, bueno, pues mis inicios en la música, a ver, empecé alrededor de hace 13 años en la música. Antes de terminar el colegio, empecé a estudiar música contemporánea en una academia en Bogotá que se llama EMAT. Era la Escuela de Música Moderna, Arte, Audio y Tecnología. Ahí terminé mi carrera como músico contemporáneo y luego me vine para Estados Unidos, donde estoy viviendo ahora, en Pulse University, donde ahí estudié producción musical, hice todo lo que llevaba, digamos, el audio y genería sonido, por así decirlo. Y ahí terminé mi carrera. Y luego de eso, hace cinco años más o menos, empecé con esto de la composición, de escribir canciones. Siento que es lo que más me gustó hacer después de haber explorado todos esos caminos, después de ser instrumentista, después de intentar hacer banda, estar en estudio. Siento que eso fue lo que más me gustó. Hacer letras. ¿Qué es lo que inspira a Juan en una letra, en una canción? Bueno, el proceso de composición, como yo me acerco al momento de hacer una canción, si es con un artista, si estoy con alguien más en la habitación, usualmente, digamos, a un acuerdo si es acerca de qué tema vamos a hablar, siempre buscamos un tipo de inspiración, contamos algún tipo de historia, o está la otra parte, digamos, de la moneda, donde sencillamente nos sentimos a escuchar música y a medida de que vamos sacando acordes, que vamos escuchando diferentes armonías, ahí vamos mirando por dónde nos está encaminando la canción y sencillamente fluido. Siento que es la magia. ¿Cuántas canciones hace Juan al día si tuviera que, mejor dicho, tuviera un reto? Bueno, pues siento que es todo un reto terminar una canción de principio a fin. Entonces siento que una canción al día está más que suficiente, es exigir la creatividad y siento que ya más de una canción, bueno, no sé, no conozco de alguien que escriba más de cinco canciones al día, pero siento que una o dos canciones está más que bien, sí está más que suficiente. Bueno, ¿qué debe tener una letra de una canción para Juan Muñoz, o sea, el momento en que tú escribes? A mí me gusta mucho poetizar como cuando yo estoy escribiendo. Me gusta mucho usar refranes, no simplemente ser como tan específico y que la gente entienda a la primera pasada de la canción a que de esto se trata, sino como que hay que volver a escuchar la canción para poder entender el verdadero significado de las letras y de la melodía y qué es lo que queremos transmitir. Siento que con un poquito de complejidad es como por donde me voy, o sea, como que no sea tan sensible ni tan digerible, pero que haya como un poquito de trabajo después de escuchar la primera vez. Bueno, has escrito a diferentes personajes, hablemos de ellos, ¿a quiénes les ha escrito? Sí, claro, he escrito con varios artistas, con Juliana Velázquez, con César Pinzón de Colombia, que ahorita está en Miami, he trabajado con Valeria Sandoval, Martín en La Peligrosa, Lucas Arnau, y bueno, últimamente estoy en el disco de Camilo, donde tuve la oportunidad de escribir canción que sacamos con Karim León y otra con su esposa, con Evaluna Montaner. Genial. Bueno, ¿qué espera Juan Muñoz o con quién te gustaría componerle alguna canción? Guau, pues a mí me gustaría escribir con Andrés Cepeda, me fascina su música, me encanta Juan Luis Guerra, soy apasionado y me encanta su música, siento que con ellos sería un buen escribir. Bueno, ¿has escrito para artistas que están comenzando? ¿Qué consejo les da? ¿Qué recomendaciones les da? Siento que la práctica, la práctica es todo lo que, lo que pues, o sea, esa experiencia, no me declaro fácil y mejor en escribir canciones, pero sí lo he hecho por un largo tiempo y a prueba y error y a prueba y error y después de tantos feedback y saber dónde estoy fallando, no auto, no autocriticarse, sino también escuchar consejos de las demás personas, de más músicos, siento que es clave. Has escrito muchas canciones, pero me imagino que hay una en particular que te gustó mucho o que como que te te motivó más. Bueno, ahorita siento que la primera canción que es escribir con Camilo que fue Please, una canción que es especial para mí, es muy emotiva y es el principio de lo que ahora estoy viviendo que es la cat, o sea, que me catapulta en en mi carrera y que me ayuda a conseguir pues todos estos éxitos que ahorita estoy recogiendo, es muy especial para mi ficción. Yo al comienzo decía Juan, de que más allá de un artista hay un equipo, entre ellos están los compositores, ¿qué siente Juan Muñoz al tener una canción de un artista que esté rompiéndola en radio, en las plataformas digitales, en todo? Para mí, por fuera de los números y todo eso, para mí siempre yo lo he hecho por amor al arte y amor a lo que yo hago y lo que he perseguido por todos estos años en la música y el objetivo siempre es que la gente se haga, se apropie de mis canciones, eso es, que las sacan de ellos, que las escuchen, que las reproduzcan, que toque alguna fibra de sus corazones, que les recuerde algo, algún momento y esa es para mí la satisfacción más grande. Juan, muchas gracias, quiero que me recordes tus redes sociales. Claro, yo estoy en Instagram y en Facebook y en todos lados, estoy como arroba yo soy AVI, AVI por mi segundo apellido que es AVI, así me conocen todos en el mundo de la música, bienvenidos allá, estoy siempre posteando cositas, mostrando en dónde estoy, con quién estoy trabajando, posteando videos, posteando canciones. ¿Vienen sorpresas más adelante Juan? Claro, vienen como muchos artistas, pero pues no, puedo confirmar nada que ellos no hayan confirmado todavía. Sí, bueno, y quería la permisa, pero bueno, sabemos que bien, ese es lo, es lo que pasa. Juan, un consejo que les quieras dar a estos futuros compositores y a quienes quieran recibir tu ayuda. Bueno, mi consejo para los nuevos compositores es que sigan escribiendo, escriban absolutamente todo, que tengan a la mano siempre en el celular algún lugar donde puedan grabar notas de voz y donde puedan desarrollar esas nuevas ideas porque siempre uno dice que, ah, qué buena melodía la que tengo en la cabeza, más adelante la voy a poder grabar y mentira, siempre se nos olvida. Así que grabar todo siempre en el momento. Es mi consejo número uno. Juan, muchísimas gracias por hacer parte de Zona Captiva. para mí como periodista es un honor tenerte y te deseo muchos éxitos y lo que viene con artistas y qué honor de verdad tenerte aquí en Zona Captiva. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Hoy no tuvimos un artista especial, pero sí tuvimos un compositor que nos enseñó y nos dio consejos a la hora de crear música. Así que, Juan, de verdad, muchísimas gracias y a todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Zona Captiva. Gracias. Gracias. Gracias.